Tiempo para el deporte dentro de este 2.5 Gasteis y hablamos de la dura derrota sufrida en el día de ayer en el Martín Carpena por el Caja Laboral Cucha Baskonia por 69-55. Los de Jovan Plaza no dieron un ápice de esperanza a los de Ivo Navarro. Ya desde el inicio del partido con un tulson espectacular, pues fueron dilapidando las ventajas que pudiese o las esperanzas que pudiese tener este Baskonia. Primer punto que se queda en Málaga, primer punto para el conjunto de Jovan Plaza, para los verdes, para los del Unicaja de Málaga. En un mal partido, como decimos, de Baskonia no estuvo bien el conjunto de Ivo Navarro y finalmente en ese último cuarto, en esos 10 últimos minutos, pues fue cuando pudo reducir un poquito más las diferencias. Un gran Golubovic, MVP del partido en el día de ayer, pues causaba sensación debajo de los aros y los rebotes en ataque que consiguieron los de Jovan Plaza, los malagueños, lastraron lo que pudiese hacer el Baskonia. En cualquier caso, se tiene que reinventar el conjunto de Ivo Navarro este próximo sábado a partir de las 8 y cuarto en el Fernando Hues Arena, feudo en el que muy poquitos contrincantes han logrado ganar. Y por ahí pasan las opciones de Baskonia. Si gana, volverá el lunes al Martín Carpena y esto es lo que todos estamos esperando, lo que todos deseamos poner, el 1-1 en la eliminatoria por el playoff por el título. Pero esto es lo relacionado con Baskonia. Mal partido en el día de ayer, que hay que olvidar ya de impacto, hay que olvidarlo ya y pensar en el partido el próximo sábado a las 8 y cuarto. Por su parte, el Deportivo a la vez juega el domingo a partir de las 6 de la tarde, sin opciones ya de entrar en esas posiciones de playoff, pero con la sensación de que quieren dejar un buen resultado en lo que va a ser el último partido de la temporada en Mendizorroza. Una temporada que a tenor de lo indicado en el inicio, se buscaba la permanencia, pues bueno, se ha conseguido de manera sobrada. Ya hacía semanas que estábamos hablando de que el Deportivo a la vez iba a continuar la temporada que viene en esta segunda división. Así que fiesta es lo que se va a vivir tanto en las gradas del Efeudo Albiazul en el Estadio de Mendizorroza, con ese jugador número 12 que a lo largo de toda la temporada ha llevado en volandas a un equipo campeón, como es nuestro Deportivo a la vez. En cualquier caso, como bien les digo, sábado a las 6 de la tarde, el rival de Campanillas, el Real Valladolid, los de Rubíes están jugando las posiciones de playoff, estar más arriba en esa liguilla de ascenso en la temporada que viene a la primera división. Muchas bajas las que tiene Alberto López para confeccionar el once titular, veremos a ver si los dos chavales Inar Galilea y Sergio Llamas actúan de titulares, pero van a contar con las bajas por acumulación de amonestaciones de Giri Yarosik y las lesiones de Totti, Manu Barreiro, John Vélez y el propio Raúl García. En cualquier caso, 11 de garantías, el que va a poner seguro sobre el rectángulo de juego para despedir una gran temporada que ha realizado el Deportivo a la vez. Hablamos de ciclismo y es que Mikel Landa continuó enganchado a ese giro de Italia entre las tres primeras posiciones, ya prácticamente inalcanzable Alberto Contador, que la UCI le investigaba a la bici, buscando algún tipo de motor hacia un par de jornadas. No he encontrado absolutamente nada, creemos en la veracidad del Depinto para subir como una auténtica moto, como lo está haciendo este giro de Italia, pero el a la vez Mikel Landa seguramente acabe en el podio del giro de este año. Y terminamos hablando de pelota, porque Juan Martínez y Lujo todavía no se sabe, hasta mañana no se va a decidir si va a actuar en el partido del manomanista frente a Aymar Olay Zola el domingo, si se encuentra bien en esa última prueba del sábado por la tarde-noche, pues actuará en el partido. Que no, pues será Aymar el que pase a la siguiente eliminatoria, dado que es imposible en este manomanista, y así lo marcan las normas, poder decir que se anule un partido, que se aplace el partido. Todo esto y muchísimo más en unas previas rapidísimas. Y a continuación, una entrevista muy especial con el entrenador de aquel Caja de Álava, con el entrenador de aquel Basconia, que lograba en Villanueva de la Serena ese primer título de la historia basconista. Con Javier Añoa, que hablaremos de jazz, hablaremos de música, hablaremos de Basconia, hablaremos del pasado, del futuro, hacia dónde va este Basconia y muchas cosas más. Quédense, que es una charla, pero que muy entretenida, con el gran Javier Añoa.